María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Mónica García, líder de la oposición en Madrid, más Madrid, para recibir a una mujer que además está de estreno. Hoy llega a los cienes la última película en la que participa Maribel Verdú, Historias para no contar, de SESGAI, y ha tenido que cambiar, lo sabemos, gracias Maribel, mil planes de rodajes y una agenda complicadísima para acompañarnos. Tener a Maribel Verdú aquí es tener al propio cine hecho persona. Formas parte, Maribel, de nuestras vidas. Nos has cautivado con tus desbordantes interpretaciones, amantes y tu mamá también, el laberinto del fauno, la buena estrella, Blanca Nieves, siete mesas de bella francés, en fin. La lista es larga. Triunfas en Hollywood tras haber dicho en algunas ocasiones antes que no para centrarte en tu carrera en España. Ha recibido todos los premios del mundo, el Premio Nacional de Cinematografía, Goyas incluidos, eres un mito en nuestro país y también en América Latina. Me estoy quedando corto, no hagas así que a lo mejor sigo. Nuestra cultura, ese aire que al respirar nos hace libres, no sería la misma sin tu talento y tu trabajo. El Premio a la Cultura es para Maribel Verdú. ¡Aplausos! 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 Después de Carolina, qué putada subir a hablar. O sea, es como madre mía. ¡Aplausos! 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 Bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias. ¡Dame lo que me hace ilusión! Cuando traigo papel, esto me da seguridad. No sabéis la ilusión que me hace este premio. Por varias cosas. Primero, por compartirlo con gente a la que admiro muchísimo, a la que respeto y eso hace más valioso todavía este premio. Segundo, porque me lo concede un medio como Infolibre. Un medio que simboliza para mí todos los valores de un periodismo de alta calidad, tolerante y como dice mi querido amigo García Montero, independiente y libre. Y tercero, porque cada vez más, y sobre todo después del 2020, me siento tan orgullosa de pertenecer al mundo de la cultura. No os podéis imaginar cómo. Porque creo que no hay que cansarse nunca, nunca de insistir hasta qué punto la educación y la cultura son fundamentales para hacernos mejores, para hacernos más libres, para comprender mejor al otro. Y desde luego para comprender de qué va esto llamado vida. Y realmente para enriquecerla, sobre todo para enriquecerla no solo como individuo, sino también como sociedad. Porque creo que es el mayor refugio posible que tenemos todos y todas para guarecernos un poco y evadirnos de una realidad que desde luego nos demuestra, nos muestra cada día esa cruel, lo cruel que es, lo extremadamente cruel que es. Entonces, cuando escucho música, cuando miro un cuadro, cuando lees un libro, cuando vas al teatro, a ver una obra de teatro, a ver danza, cuando ves una película, es que todo eso se llama cultura y la cultura literalmente nos salva la vida. No lo olvidéis. Yo creo que todos los que estáis aquí lo sabéis. Muchísimas gracias por esto. Gracias.